que aquí estamos grabando este la no sé cuál parte estamos en la v2 de la puerta del mundo de la luis mission no entra en la misión ok y quiere saber algo sobre el fragmento de la luna oscura pues verás el fantasmógrafo le estaba costando un poco localizarlo por entonces me di cuenta de una cosa puedo analizar los fragmentos de la luna oscura que ya tenemos para mejorar la precisión tal como sospechaba con un par de ajustes el fantasmógrafo pudo localizar el siguiente fragmento te acuerdas del enorme árbol que hay ahí pues el fragmento de la luna oscura parece estar en alguna parte de la punta del árbol ahora que ya sabemos más o menos dónde está lo difícil será llegar hasta ahí tú 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 tendrás que cruzar el puente recién elevado explorar el interior del árbol hueco para subir entendido pues adelante así como creo que ha notado este cada vídeo tiene diferentes cosas todos los gravos potrae decir que al al mismo tiempo pero no es de la carisma este juego así hizo este juego que me gustara mucho y así de de personal antes de una pinche y punto no pero ahora ya me cae bien tanto así como para preferirlo ante mario sí 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 y tenemos que ir a la puerta del molino que está ahí enfrente ahí está pero primero vamos a hacernos babosos de baumensos por aquí si otra cubeta hay que echarle agua mucha agua mucha mucha agua no, 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 regresar es... acuérdense que una de las cosas más importantes al principio de la historia es juntar monedas para mejorar tu subcionante 5.000 así que a juntar dinero a ver, agarro esta bola a ver, esperen, dejen, ahorita vengo ok, de regreso, unos tipos están peleando allá afuera bueno, ya tenemos esto ahorita vale, aquí tomo unos juguetes ahí vienen de perras pinches fantasmas pero que... pero no tienen nada mejor que hacer pinches fantasmas yo lo voy a agarrar pero, ay chingadas ay, vete la chingada, pinche mosquita era pinche moscootrol rayos infrarrojos otra vez no, la puerta del molino no se puede abrir sin las aspas sin las espinas mosco, deja estar molestando no vides por donde se fueron esos fantasmas flacuchos no importa voy a localizarlos con el fantasmógrafo un momento oh, ahí están echa un vistazo al mapa recuperar las aspas del molino vamos tuku 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 tu 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 Oye a huesos, que algo me dice que los voy a ocupar porque estoy en una posición en coma. Ok, por donde, ah, primero por aquí. ¡Hijos de puta! Ah, no me le dio uno. ¡Jejeje! No, sí, falta este cabrón. Aquí está. ¡Dame las aspas! ¡Woohoo! Creo que no se ve muy bien. A ver, voy a intentar acercarlo un poquito más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, no me acuerdo, tiene, ¿qué? Dos semanas. Si, una semana, que no la juego. Tengo que activar esto. Tengo que activar esto. Tengo que activar esto. Tengo que activarse debajo conормa. Ay, tu mal! ¡Quésin! Si, es que, esto es un sueño, no lo puedes servir por su cuerpo. ah es tan cabrón bueno ahora saca Nooo Grrr Ista tengo otras para Ay 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 ay, moscos, moscos Me quieren morder A ver si no mal recuerdo Creo que si mal recuerdo Por aquí no Vamos a llenar eso, vamos a hacer todos los pusles que tengamos que hacer. Vamos a llenar eso, vamos a llenar eso. Vamos a llenar eso, vamos a llenar eso, vamos a llenar eso. Vamos a llenar eso, vamos a llenar eso. Vamos a llenar eso, vamos a llenar eso. Ya es todo, no puede ser. Vamos a llenar eso, vamos a llenar eso. Vamos a llenar eso, vamos a llenar eso. ¿Qué pedo? ¿Y el agua? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo?